¡Suscríbete! Que habíamos vuelto a casa, supuestamente Al principio, mejor dicho Y Gigi había desaparecido, ¿vale? Y Gain, pues había deprimido Capítulo 6 De vuelta a casa Literalmente al principio, ¿eh? Este es el programa que está hablando Tengo algunas noticias Está muy deprimido, ¿eh? Wow, como cae la lluvia No, no es lluvia, son números Qué guay Unos y ceros Love game Love game Gigi Gigi Wow Me falta una V y una L Ah, está aquí, mira A ver cómo la arranco Ah, tijera ¿Cómo cojo esa tijera? ¿Cómo cojo esa tijera? ¿Cómo cojo esa tijera? Eh... No sé cómo cojo esa tijera, ¿eh? Cuanto más objetos haya en el agua Más subirán las tijeras Ah, vale Ah, vale Ahí está Me falta la V Tan incompleto Tan incompleto Me falta la V, gente Ah, está ahí arriba Claro, cuanto más peso en el cartel Más baja, ¿no? Nobody loves me Uh, game? Did you write that, user? Really? Even if I'm not a game anymore I'm touched Do you know what kind of program I am? I'm what's called a stand alone Stand alone What bitter irony I guess it's my destiny My curse So there's no point in staying here You can just press that button and say Yes Go be with the people you love ¿Qué se pasa, no? Hey, user I'm bad luck Ah Le he dado sin que Me lo ha cambiado, ¿eh? Ah, I'm sure the script got wet I will try it out later You're okay Just pretend you quit By walking away from the screen Say A few miles away Ah, you're so stubborn Can't you see I'm in no mood to joke around There is no more game play Quiero ayudarte, game She's gone Stop clicking on no You did it again I've met some You know I've met some strong users in my time But never one like you No hay un no ahora Ah Que guapo You still won't leave Okay I get it You won't can play I will give you game play And hardcore at that A nivel pesadilla We're going to play a quiz With Persistent death Yes, I just came up with the idea So what Music What's he got Let's go Ladies and gentlemen I'm proud to present Pro quiz Here is the idea I ask you a question And you have to choose the right answer Within the time alone I know It might be a little complicated for you However I've added another little rule March nothing already With the first wrong answer I will permanently Delete your save game file And I'm not joking I told you I'm not in the mood ¿Te imaginas Que me borra todo el juego? So let's play First question What's 2 plus 2 Setting The bar I For the first one He's listo Bien alto con la primera Start now Correct I'm impressed Second question Tengo curiosidad Por marcar una Correcta Que enzimas de restricción Se requieren para aclarar El vector de expresión De mamíferos Ok Te imagino What the No te creo, ¿no? No, no te creo, no te creo, no te creo Forma parte del juego Capítulo 1 Narrativa en aviv Espera un momento Hostia Me cagado que flipas Oh, ¿qué es eso? Oh, perdón Pues dame algo para los tornillos Podría postular Embaracer el doblaje de Aquaman Eh ¿Qué es esto? Es una llave, ¿no? Si, te voy a hacer algo aquí, pero Que no puedo, que aquí sigo Ah, son unas tijeras No, ¿qué es eso? Eso es una llave Es la llave ¿Lo veis? A ver La llave de esa puerta aparece en primer plano Atascada en una letra Y por cierto ¿De dónde ha salido esa letra? Que sí, que yo la veo En primer plano Pero no veo la ¿Cómo coger? Mira, está aquí, ¿eh? ¿Lo ves? Está atascada en una P Tengo que pulsar la P No ¿Dónde viene esa letra? En primer plano Échale un vistazo al menú pausa Ah Ah, vale Logró el bloqueado imaginativo He pensado poco, tío Hostia Eh, mira Oh, el puntero, ¿lo habéis visto? Vale, entiendo Ahora Joder, qué pesado eres Vale, tengo que ponerlo aquí Más o menos ¿No? ¿Cómo lo hago, tío? Ahí está Hay que serlo rápido No era una buena idea Usar la puerta Ahora tengo 0 y 1 All over my face Esto no es bueno No es bueno No es bueno Oh, no Se empezó de nuevo Tío, qué guapo está este juego En serio, qué bien hecho está Es impresionante De vuelta a casa A ver, ¿qué encontrará Gigi otra vez? Hemos dejado nuestra dimensión de nuevo No, no, no Es mi culpa No debería haber puestado tus botones como eso Me siento Sorry Ahora Tenemos que figure out Where we ended up this time ¿Es un candado, una llave? ¿Qué es proteger? ¿O tal vez una puerta? ¿Una puerta que le da a un exito? Aquí está la llave Eso será muy conveniente ¿Eh? No hay ayuda LOL Hay que ser una manera de abrir esa puerta ¿Qué? ¿Qué? A ver Si necesitas ayuda Pídela Y te llegará el código Pídela ¿Y cómo la pido? ¿Crees que tenemos que enterar un código? Nunca podríamos saberlo Si es algo como las otras dimensión Es probablemente algo estúpido Las tres letras del código Se pueden mover ¿Pero dónde? ¿Cómo que se pueden mover? Tres letras del código Me ayuda LOL No, espérate LOL Soy buenísimo A la primera, gente A la primera Cámara Esto es una cámara real, eh Realística Que puede solo pasar De una nueva generación Aún no es un juego Bueno, no importa dónde estamos Tenemos que encontrar un camino Quizás El PM es una llave ¿Lo veis? ¡Vale! ¡Sloopla! ¡Lo amas! Mailbox ¿Van de esa entrada? ¿No te decepciones Por entrar a personas Las vidas privadas Estas son mensajes personales ¡Esto es nuestro amigo! Colegas, ya he visto Que tu proyecto de crowdfunding No ha llegado a buen puerto De verdad que lo siento Te llamaré a la oficina esta semana ¿Sigues estando en el 555-8121? Hola, ¿le interesaría Integrar elementos de su juego En nuestra aplicación de GPS? Abrí una compensación económica Por supuesto Póngase en contacto con nosotros No te lo tomes a pecho Ya sé que el trabajo Es en otro país Pero no puedo rechazar Un cargo de programador jefe De gameplay Especialmente Dada nuestra situación económica Me duele mucho Tener que marcharme Lo siento, de veras Te voy a echar mucho de menos Julie Te dejo todo mi trabajo En el juego Haz lo que quieras con ello RPG, GPS Alphabook Hola, desarrollador Tenemos un problema Con un archivo de la última versión ¿Alguna solución? En el equipo de control de calidad Hola, no sé por qué falta este archivo Me extraña Aquí va un parche Para solucionar el problema Parche dañado Parece que hay un problema Con el parche Aquí va un parche Que hay que ejecutar Para corregir el parche anterior El cual habrá que ejecutar nuevamente Este debería funcionar Aquí va un parche Para arreglar el parche anterior Hay que cerciorarse De ejecutar los parches Por el orden correcto O no funcionará Perdón, de hecho No soy programador en realidad Vale, el 3 El 2 RPG, GPS Está reparada Oh Un momento, espérate 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5 Antes, quizás sea una manera de ir a casa Perfecto, la aplicación está fijada Hola, bienvenido a RPG GPS El juego de juego de juego de GPS Estas actualmente en el nivel 42 ¿Gigi? Adiós este fin de semana de XP Buen día ¿Gigi? ¿Game? ¿Game? ¿Cómo llegaste aquí? Es una historia longa Estoy muy feliz de verte Tuve una simulación de fantasía Yo estaba con ti y estaba cantando No No Me hizo depresar Oh... Me siento... Entonces... Este es el programa que hicisteis? Sí Yo... Me aplico las mecánicas de RPG Para este GPS Pero... Pero... Si estamos en el teléfono ¿Quién se pertenece? ¿Quién se pertenece? ¿Quién se pertenece? No Una vista Ah... Ahí está No... No... Puedes vernos ¿Nos? Lo explicaré a ti después Creator Ah... Yo tengo conexión a internet Ah... Mira... El wifi está trabajando de nuevo Ostia... Que... 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 Que fumada de juego, tío Me parece muy... Feliz Estos últimos meses no han sido fácil Según su estado actual No tocamos nada Deberías hablar con él Deberías hablar con él Absolutamente no Me equivoqué Es él Es él mismo el que está hablando ¿Sabes? Es su propia voz, tío Espérate ¿Dónde era donde nos pedía...? ¿Era aquí? Correcto, no digo recuperación Su código de inicio de sesión es 8854 Su casa está ahora insincronizada correctamente usando el nuevo código Gracias por elegir Home La aplicación para el hogar inteligente número uno Debe la única que hay 8854 ¿Pero por qué no se lo cuenta a Gigi? La temperatura ¡Oh! ¿Veis eso, Gigi? Esa caja en la mesa Parece que se ha movido todo por sí mismo Es solo el router de Wi-Fi Así lo bajo del todo Ahora frío, ¿no? ¿Y qué conseguimos poniéndolo tan frío? Nada, ¿no? Sobrecalentando Sobrecalentamiento Sobrecalentamiento Se la sigue apagando ¿Se la sigue apagando? ¿Una versión free to play? Vale, ya no hay más ¿Y si lo pongo en modo extra varias veces? Hace calor Hace calor Eso no es un calor Eso es un micrófono No es un calor No es un calor Eso es un micrófono ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Tengo que bajar la temperatura? A ver Parece que el creador solo quiere tomar café si aquí hace frío Baja la temperatura Vale, sí lo pensé, ¿sabes? ¿Qué será eso? Igual es bug O glitch, perdón Igual es glitch Expreso Sin azúcar Fuerte Optimal environment Your coffee is ready Mmm... It's chillier of a sudden A cup of coffee will warm me right up Oh no My rotter Not again No Seguro que es glitch, ¿no? ¿Estás bien? ¿Qué diablos ha sucedido? Espero que no se te ha afectado Un número desconocido ¿Quién podría ser? El puto glitch Lo sabía El puto glitch Pero... Reconocí esa voz No era un sueño, entonces Un sueño Anyway, thanks for getting me out of that router Sorry, Gigi I can't get rid of him What do you think, game? Why? Why do our paths keep crossing? And most importantly Why is it the same guy who's doing both old voices? I... I don't know I think you know Because... You got it Because... Say it Because... Because... We come from the same code That's right But that won't keep me from carrying out my fabulous plan What plan? My evil plan The one... That we... Huh Huh You must have gone into a tunnel I'm scared, game Don't be, my sweet Gigi The user and I will find a solution The user? You came with the user? Oh, uh... Yeah This user is as annoying as Mr Glitch Pero al menos, él no quiere destruir el mundo Creo que... Pero, por supuesto, no estoy muy seguro Haz algo para disfrutarlo Lo pongo a tope La luz Y lo tengo que llamarlo, supongo Ostia, ¿cómo era el número? 821, no, no, ahora sí ¿Cómo era el número? ¿Qué pasa? ¡Dame it! El halogén no puede resolver el calor. No podemos ver nada más. ¡Creator! ¡In aquí! Tengo que llamarle, tengo que llamarle. ¿Cómo era el número? 8-1-2-1 ¿No puedo? Joder ¿Puedes hacer algo en vez de tweedle tus dedos? ¡Creator! 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 ¿Eso significa que estoy muerto también? ¿Qué significa? ¡Suscríbete! ¡Y veo una luz en el distante! ¡Oh! Es la luz de tu teléfono. En una de las clases interesantes, me quedé en el lugar. ¡Oh! ¡Dame it! ¡Está cerca! ¡Creator! ¡Calm down! ¡Game! ¡Mi game? ¡Hola! ¡Haaa! ¡Ave te convierte en algún tipo de virus? No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Long story short, when you took Gigi away from me... Gigi? Oh, Global Gameplay. Her name is Gigi. Sure, Gigi, whatever. Well? It generated a bug that sent us here. And this same bug is taking over the world. Oh, the world. Right, of course. I'm serious. I'm detecting a change. What's going on, GPS? Hmm, Gigi. I'm receiving disturbing traffic information. There are very severe disruptions across the country. And they're at elite levels. What? What's going on? Fine, alright. Que bien hecha está, tío. Es impresionante. Panic is gradually spreading through the streets of the Capitol. What's going on is unbelievable. Smart devices are becoming uncontrollable. This is crazy. More seriously, the financial market counters have all been reset by... The Rick Astley singer? Rick Astley singer? Oh, thank you, Rick. I was of a drone. Several other major cities also seem to be affected by this shocking cyber attack. Do you believe us now? What have I done? What have I done? The question should be, what can we do? I hope it's not too late. I should have seen this project flow to the end. Hey, Izzy does it. You're sucking us around. If my crowdfunding campaign hadn't failed. If I had to fail the crowdfunding campaign, that's what I'm going to do. I'm going to transfer you to my computer. I'm going to transfer you to my computer. I'm going to wait. I'm going to wait. If this game was in crowdfunding. Yes, it worked. I'm in the computer. Okay. Now, let's come up with a solution. User, did you make it in here with me? Give me a sign. Like, last time. I'm here, with you. You're still here. Who are you talking to? Oh, nobody. There's nobody here. What's that? Soy yo, ¿sabes? Pero no se lo puede decir. I'm not going to have enough RAM. Game, can you close all these windows when I think of a solution? It will take me some time. Sure, no problem. User, can you take care of it? I'm not going to take care of that closing down programs. I feel like every window you close just reappear again. It never ends. We're never going to make it. Hostia, pero es que se abre muy rápido, tío. ¿Y si pongo pausa? No, no. ¿Hay que hacer algo con algo? ¿En concreto? Están al revés, os dais cuenta. I'm sure you need virtual coins to play this game. Unfortunately, I'm all out. Necesito monedas. Usually, Gigi's the one who manages the money. We've got to find another way. El busca minas. Hostia, pero el busca minas aquí es complicado, eh. Dos y dos, aquí hay minas. Tres, una, dos y tres. No, es imposible ganar. Cuatro, tres. Aquí hay cinco minas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Dos y dos. Aquí hay nueve minas. O seis. Seis minas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Hay minas en todo alrededor. Vale, es imposible. Lo que hace falta es la bomba para algo. Vale, hace falta la bomba para algo, eh. ¿Pero para qué? Aquí, aquí, aquí. ¿Hay algo con lo que pueda interactuar aquí? ¿Qué pone aquí? Out of memory. Aquí hay un dólar, eh. ¿Cómo encendemos la mecha? ¿Cómo se enciende la mecha? Parece que tienes que meter una moneda virtual. Vale, sí, hasta ahí llego. Este bus caminas es imposible de ganar, eh. No hay forma de ganar este bus caminas, pero se supone que es así. Claro, sí, para poder utilizar la bomba, ya lo sé. Pero es que no veo con qué pagar la mecha, tío. Minar. Esta aplicación no funciona si la memoria está saturada. Haz hueco. Ah, espérate. Vale, tendré que cerrar ventanas hasta que funcione, ¿no? Vale, moneda. Buena. Que guapo, tío. Qué bien hecho está esto, tío. De verdad, qué juego tan increíble. De verdad, ¿les ha fallado la campaña de crowdfunding, tío? Un juego tan bueno. No, justo, en serio. Justo que lo conseguía. Vale. Oof. Oof. We've... I'm done freeing up the ram. Great. Did you do it right? Very gently. Perfect. That was Bertrandetta. Oops. Okay. I might have found a solution. Since the glitch appeared when I removed the gameplay, I'm going to merge you and Vabal gameplay back into the source code. Her name is Gigi. All right, all right, Gigi, if you prefer. Where is she going to do it anyway? Gigi! I'm still on the phone. It's taking longer than I thought to transfer her. No, we just have to wait. What the fuck? Me está persiguiendo, ¿qué es un aspirador? No, I can't see anything. His smart vacuum cleaner is attacking him. Hostia, el puto glitch. I apologize for this sudden arrival. I knew it. What are you doing in this computer? I just came to make sure. Voy a andar a las pistas, por si acaso. Usa el juego de tres en raya para restaurar la transferencia de Gigi. I'm sure that you and your little protégé are merged back together. I think there's a problem with my transfer. What's going on? Mr. Glitch is back. Oh, no. Usa, you're going to have to help Gigi. I'm going to try to buy some time. Mr. Glitch, I challenge you to a duel at the game. If I win, you disappear forever. But if I lose, we will let you carry out your evil plan. Game! Hmm, tempting. What game do you have in mind? How about the... Russia's hero? Nah, let's play Tic-Tac-Toe instead. But nobody ever wins at Tic-Tac-Toe. It's not ready a game. Well, that way we will pay homage to the title. Let's play. The tres en raya. No puedo cliquear, eh. A ver. Los símbolos del juego pueden cogerse según caen. ¡Ay, lo suelté! Vale, y cago con él. Ah, vale. Si lo doy a él. Ah, no. A él no funciona. Suelta varias veces uno de los símbolos del juego en la ventana de referencia para enderezarla. Vale, sí. Lo que estaba haciendo. Perfecto. Hey, ¿qué es lo que está haciendo? Dime mi símbolo de un tío. No te preocupes con todo. El mundo entero. No nos ha dejado escucharlo A ver Vale, ya no funciona así, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Con esto de aquí abajo? Eso no, ¿no? Ah, vale, vale, vale ¿Y qué hago con esto? La línea de código que introdujo el creador será útil Vale, buena Vale, aquí no salta nada Pero el círculo sí ¡Pum! 100% Ha, ha, ha Deja, deja de golpearte, asqueroso ¿Puedo zarandearlo o algo? No, se suelta Que sí, que sí, que lo estoy intentando Pero por favor, escribe rápido Ahora Hostias GG, sigue cerca de mí Estoy cerca de ti Logro es bloqueado, por fin en casa. Llevamos casi una hora, ¿eh? Yo creo que ya hemos acabado. Sí, sí, este es el lugar correcto. Gigi, Gigi. Aquí estoy. Estamos finalmente a casa. juntos. Sí, juntos. Todos juntos. Los usuarios, todo parece que se vuelve a normal gracias a ti. Gracias a tu insistencia y tu talento inciente para desobediencia y la destrucción total de cualquier cosa que te tocó con el CURSER. El juego, creo que entendemos lo que estás tratando de decir. Lo siento. En un modo, gracias a ti. Eso es lo que dice, después. ¿Qué? ¿Te imaginas que se acaba así, sin más? Ah. No, no. Eso es lo que dice. ¿Qué? ¿No crees que el usuario puede...? ¿Qué? ¿Qué? Bueno, lo jugamos a la última vez. ¿Prayar el juego? Sí. Bueno... Well, the curtains closed, de repente. There's got to be a cord here somewhere. Hold on. Here it is. Go ahead, user. Pull on it. There is no game. Cárgase, cariño. ¿Qué detrás de atrás? La plaza. El juego. Voy a generar un nuevo elemento de juego. Ahí vas. Puedes escruir la plaza, usuario. Ahí va. El juego, es tu turno ahora. No. User. Este switch te permitirá comenzar mi juego. Quiero decir, nuestro juego. La manera en que nuestro creador lo diseñó. Pero, pero, pero... ¿Qué? Después de todo lo que hemos pasado... ...y tomando en cuenta... ...el grave danger creado por Mr. Kitch. ¿Qué estás haciendo? ¡Déjame esto! Te doy una segunda opción. Eliminar el código fuente. Eliminar el código fuente. Buah, yo creo que he llegado hasta aquí... ...ya merece la pena, ¿no? Ver lo que hay aquí. Ay, perdón. Quería ver que he pasado si era la pausa. Es tu decisión, mi amigo. El juego... ... o... ... la seguridad del mundo... ... del planeta... ... del universo... ... del universo. Estás a mi nervio. Mmm... Ok, bueno... ... entonces... ... lo選aste. ¡Great! Buah, suena como las impresoras antiguas. Es decir, se siente que no quieres lanzarlo en la aplicación. No lo sé. Tengo una mala opinión sobre esto. Se ve que es un pequeño caos... ... desde el ataque del malvado a Cristo de Quatón, el Príncipe de las tinieblas... Pero Tee, un joven roedor nacido con la capacidad de volar, hará todo lo que esté en su mano para devolver la luz al reino. No te callas nunca. Game and RPG adventure. Título profesional. ¿Te imaginas que ahora empieza un juego nuevo? Hostia, no te creo. Gracias por no jugar. No es un juego de Drown Mead Big. Buah, qué guapo, tío. Está un poco alta la música, eh. A ver si calma. Bueno, a ver si sale de aquí los títulos. Qué cortitos los créditos. Claro. Muy poquitas personas. Lootbox. Déjate ya lootboxes. Cuatro, hay una salida. Lo siento, princesa, no puedo evitarlo. ¿Qué es este lugar? ¿Estás aquí, chicos? ¡Sí! ¡Gay, has vuelto! Necesitamos ayuda. ¿Qué significa pidi, pidi, pidi? No tengo idea. No entiendo lo que dicen. ¿Quién está hablando? ¡Ah, vale! Ya me acuerdo. Que eran como diferentes idiomas, ¿os acordáis? ¡Es un free to play! ¡Oh, no! ¡Nos vamos a morir! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, tío! Dios, calma. Escucha, chaval. Estaba súper alta la música. ¿Ahora, la tercera parte? ¡Logro desbloqueado! ¡Quiero jugar! Bastante bien, ¿eh? Bastante bien, ¿eh? Bastante bien. A ver, aquí hay juego. Si me ponen los capítulos. Vale, bien. Vale, gente. Me he quedado muy, muy contento con este juego. Me esperaba algo mucho menos trabajado, ¿sabes? Algo menos original incluso, pero me ha sorprendido increíble. Pero me ha sorprendido súper bien, tío. Es como una aventura gráfica donde te rompen la cuarta pared por todos los lados, tío. Es impresionante. A mí me ha encantado. Yo no sé qué pensáis vosotros. Espero que lo hayáis disfrutado, si es así. Y, bueno, cerramos una serie más. Y, bueno, abriremos otra dentro de poco, supongo. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver la serie. Nos vemos en el siguiente capítulo. La siguiente serie. Hasta otra. Chao. Chao. Chao.